Música Hola que tal amigos de Noti13, los saluda Michael Smithers y el día de hoy nos encontramos con José Reura Un orgullo poblano directamente desde Tlauquetepec, del estado de Puebla Fíjate que yo me vine a estudiar la universidad aquí, el final de la prepa y la universidad Me invita un amigo de Tlauquete igual, él me invita a practicar MMA, él ya practicaba, llevaba dos, tres meses practicando Entro al gimnasio de MMA el primero que llegué y desde que entré me di cuenta que era un deporte bien duro y dije esto me gusta, esto es mío El MMA o Artes Marciales Mixtas, por sus siglas en inglés, es el deporte con mayor crecimiento en el mundo Que a pesar de su intensidad y agresividad ha logrado colocarse en gran parte del planeta tierra, incluido Puebla Entonces tú puedes practicar boxeo, puedes practicar jiu-jitsu brasileño, lucha olímpica, lucha greco-romana Puedes practicar karate, puedes practicar taekwondo, cualquiera Y ya todo lo implementas en una sola forma de combate que es las Artes Marciales Mixtas, con sus reglas Codos, rodillas, patadas, golpes, lucha, lucha en el piso, lucha contra la jaula, sumisiones Por estas características se han creado mitos alrededor del MMA En los cuales se busca demeritar el sacrificio de los peleadores al catalogarlo como un deporte para bárbaros Toda la gente piensa que vale todo tipo de mañas, todo tipo de cosas arriba de la jaula Pero no, no puedes pegar atrás de la nuca, no puedes patear los bajos, no puedes pegar nada de la columna vertebral, no puedes picar los ojos José cuenta con una experiencia de más de 20 peleas profesionales, donde ha encontrado victorias y derrotas Pero que un momento en específico quedará grabado en su corazón para siempre Pero creo que el más satisfactorio fue cuando representé a mi país Cuando representé a mi país en el 2016, 2017, que fui a Colombia, fui a Panamá y a Polonia Y ganar en los países, en dos de ellos gané Eso es la satisfacción más grande como deportista Llegar y que tu bandera esté en lo más alto, que tu escudo nacional digas está sobre los demás Y no tanto por hacer los menos, sino porque en ese momento México es el más importante, es el de la fiesta Tu digno nacional, eso es creo ese regalo más grande que me ha dado del deporte José se encuentra en la última parte de su carrera, donde probablemente se retire este año Sin embargo, él quiere ser parte de la preparación de la siguiente camada de peleadores poblanos que llegue a cosas grandes Porque hay un muy buen nivel en Puebla, nos hace falta exponerlo, darlo a conocer Porque si hay pocos practicantes y más que nada por el miedo que tienen muchos papás o mucha gente De me van a m***ar, voy a llegar y lo primero que me van a hacer es darme un golpe y no es cierto Y bueno amigos, ahí lo tienen esta plática con José Que realmente fue muy riquezeadora para conocer más este deporte de las artes marciales mixtas Un escenario que está creciendo muchísimo en Puebla Que puede dar campeones mundiales incluso para nuestro estado José, muchísimas gracias Y en las imágenes Roberto Valdés, Iván y Gutiérrez Yo soy Michael Smithers, Noti 13 Deportes